Mi vida vende desde tus manos, formando parte de un acto teatral en tus siglos, mi destino. Mis muñecas están cortadas, rodeando mares, un rojo carmesí, tan profundo en el infierno. Sigue apretando la cuerda en mi piel. Bañate en el rojo de mi sangre que yo sigo siendo el mismo que entrego su cuerpo y alma a la inocencia. Siento alta y bañate en el rojo de mi carne que tú sigues siendo mi alma, yo tu piel. Sumiso encadenada en tus caprichos. Bañate en el rojo de mi sangre que yo sigo siendo aquel, aquel. Me había arrastrado por tus impulsos, la marioneta de un acto teatral sometido a tus manías. En el encanto del desencanto me convertiste en un perro sin amor, vomitando las entrañas. Sigue apretando la cuerda en mi piel. Bañate en el rojo de mi sangre que yo sigo siendo el mismo que entrego su cuerpo y alma a la inocencia. Siento alta y bañate en el rojo de mi sangre que yo sigo siendo el mismo que entrego su cuerpo y alma a la inocencia. Siento alta y bañate en el rojo de mi sangre y en su intenso carmesis. ¡Gracias! Te desplazas con la rebelde en la 제� Smart Báñate en el rojo de mi sangre Que yo sigo siendo el mismo que entregó Su cuerpo y alma en la inocencia Corta y bañate en el rojo de mi carne que tú sigues siendo mi alma y yo tu fiel sumiso encadenada tus caprichos Bañate en el rojo de mi sangre que yo sigo siendo el mismo que entregó su cuerpo y alma a la inocencia Corta y bañate en el rojo de mi carne que tú sigues siendo mi alma y yo tu fiel sumiso encadenada tus caprichos Bañate en el rojo de mi sangre en tu profundo carmesí ¡Gracias!